A 563 kilómetros en el sur de Austin, yo me enfrentaré cara a cara con una dolorosa uña encarnada. Que José, mi paciente, no se ha hecho ver durante mucho tiempo. Hola. Buen día. Soy la doctora Rose. ¿Me puedes explicar qué pasa aquí? ¿Hace cuánto tiempo tienes el dedo así de hinchado? Creo que dos o tres meses. Dos o tres meses. José se presentó con una uña encarnada en todo el contorno y se le formó un absceso. Y eso es muy doloroso. Así que se hincha y duele cada vez más. Sí. Está bien. En esencia, una uña encarnada es cuando los lados de la uña crecen sobre el tejido blando del dedo. ¿Se podría pensar que no es tan grave? La cosa es que ese problema está infectado. Y si una infección se complica, incluso cuando se trata de algo tan sencillo, puede terminar en amputación. Y si la infección entra en el torrente sanguíneo, puede propagarse por todo el cuerpo y generar grandes problemas. Entonces, si esta uña encarnada está causando una infección, deberemos extraerla para que sane el dedo. ¿Alguna vez has intentado cortarte la uña tú mismo? ¿Te la cortaste? Sí, pero... Es doloroso. Sí. Me duele mucho. Me imagino. Todos saben lo que se siente cuando se intenta reventar un grano profundo. Duele. Y si se tiene una uña del pie encarnada que ha formado un absceso, el dolor es terrible. Tanto que no puedes curarte solo. Y si intentas hacerlo, te puedes causar más daño y empeorar la infección. Así que, ¿para qué hacerlo? Lo que veo es que la uña se encarnó en ambos lados. Así que vamos a tener que extraer los laterales de la uña para sacarla del tejido, porque eso es lo que está provocando la infección. Después de limpiar la zona quirúrgica con yodo, ese antiséptico tópico de color marrón, inyectaré lidocaína para adormecer el dedo. Así el procedimiento es cómodo para José. Esto dolerá un poco, pero luego el dedo se adormecerá. Sabemos que golpearse el dedo gordo del pie es insoportable. Así que adormecerlo requiere algo de tiempo. Pinchazo, uno, dos, tres. Ahora presión. ¡Oh, Dios! Eso se debe a que esta zona está llena de nervios. Después de todo, el dedo gordo del pie es el más importante para el equilibrio. Esos nervios brindan una valiosa retroalimentación. ¿Para qué no nos caigamos? Voy a inyectar un poco de anestésico, ¿bien? Pero cuando está lesionado, estos nervios envían una señal a la médula espinal y al cerebro. Lo sé. Qué bueno que te lo anestesio. Así que inyecto el hidrocaína en el dedo de José para que esté bien anestesiado antes del procedimiento. José, uña encarnada. Sí, José. Veo que sale mucho pus. Es obvio que está infectada. José, ¿tiene una infección en el dedo? En el peor de los casos, Si la infección no es tratada, puede extenderse por el pie y hasta la pierna, lo que podría provocar una celulitis y muchos daños en su organismo. Bien, voy a empezar a cortar la uña en este lado, ¿sí? Tu uña es bastante gruesa. Sí. Bueno, vas a sentir algo de presión, pero es normal, ¿sí? Solo voy a extraer este trozo que está cerca del tejido. ¡Guau! El trozo de uña es muy grande. Es grande, ¿no? Duele. Sí. Lleva tiempo creciendo ahí adentro. Sí. Voy a cortar el otro lado, ¿sí? Respira profundo. Ya casi termino. Respira. Sigue respirando profundo. Sí, bien. El trozo de uña que creció allí es muy grande. Te vas a sentir mejor ahora que esto está fuera. Eso espero. Y puedes suspirar de alivio. Entonces, pude cortar la uña que crecía en el tejido y extraje la parte que causaba el absceso. Eso es lo que estaba creciendo en tu tejido. Le tomó tiempo crecer así. La próxima vez no esperes tanto. Está bien. Como José tiene un absceso, le daré antibióticos. Luego deberá ver a un podólogo, que es un especialista del pie. Podrá realizarle un procedimiento un poco más detallado para que el dedo del pie vuelva a ser como debería. Acaban de hacerme una pequeña cirugía. Fue muy, muy doloroso. Pero por suerte me la sacaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!